Dentro del biomagnetismo o la bioenergética médica, tienen propuestas, o que ya no alcancé vacuna, o no me puedo vacunar, o por cualquier causa, entonces, ¿qué otra alternativa hay, doctora? Claro, pues, obviamente el biomagnetismo, ¿verdad? El biomagnetismo destruye cualquier microorganismo, eso es indudable. Y, bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Hacerlo en forma preventiva, aunque no confiere una inmunidad, eso sí que quede muy claro. Vaya, a lo mejor con menos facilidad me voy a contagiar, pero sí existiría la posibilidad del recontagio. O bien, ya estando enfermos, pues, checar con biomagnetismo, atendernos con esta terapia, porque además nosotros podemos distinguir exactamente qué microorganismo estamos tratando. Las últimas dos semanas yo he estado viendo gente muy enferma, pero con bronconeumonía. Pero todo mundo se alarma, incluso uno mismo no descarta la posibilidad de que sea influenza, porque presentan síntomas muy parecidos, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, las fiebres, aunque la fiebre puede variar un poco, ¿verdad? Si la fiebre varía, bueno, es el parámetro en los servicios de salud para decir que no es influenza. Nosotros para decir qué es, es con nuestro diagnóstico de biomagnetismo, con nuestro rastreo, sabemos de qué se trata. El rastreo que más o menos hemos observado, por ahí tenemos las imágenes que hemos visto en algunas ocasiones, y que este rastreo se hace a través de los pies, como lo estamos viendo ahorita, en este momento, y entonces se van colocando estos magnetos o estos imanes en diferentes puntos del cuerpo. Como los va marcando el mismo organismo, ¿no? Como los va marcando el organismo, por supuesto, con la técnica bien conocida, ¿no? Porque esto no es que se me ocurra poner por ahí un magneto y ya, sino esto es todo un barrido. Claro, una técnica que debe uno prepararse, practicarla, y ya cuando uno la domina, bueno, pues, ejercerla, ¿verdad? Sí, porque más o menos, ¿cuántos elementos, cuántas partes del organismo mencionan ustedes, doctora? Como 180 aproximadamente, con sus correspondientes microorganismos y un porcentaje menor de disfunciones de pares especiales. Aquí entra la cosa de la medicina folclórica, doctora, cuando decimos, bueno, ¿cómo es que al repetir verbal, mental y verbalmente, cada una de estas partes, estas 180 preguntas que le hacen al, 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 porque se lo hacen al, al paciente, al organismo del paciente? Al organismo del paciente, el paciente no sabe que tiene. Exactamente, exactamente, al estar haciendo este testeo que ahorita estamos observando, este, bueno, se registra a través de un acortamiento. Del pie derecho. Del pie derecho. Sí. Entonces se acorta, pero eso se acorta porque usted, mental, o sea, ¿el paciente está escuchando? Sí, el paciente está escuchando, porque, bueno, se puede hacer un voz baja en voz. O haga él, o sea, que diga, hígado, sí me duele el hígado y estiren la pierna, ¿es factible? No, pues no nos ha pasado, mire, para llegar a esto, que esto ya es la bioenergética. Sí. Primero estamos en la técnica biomagnética y lo hacemos con el imán físicamente colocándolo en cada punto. El doctor Goyes, incluso, cuando desarrolló este sistema, dice que se tardaba con mucha clientela, mucho tiempo, pero se tardaba poniendo y después, bueno, un asistente le ayudaba pasando, él mencionaba los puntos, iba colocando el imán exactamente en la zona y veía el registro. Sin embargo, con tanto tiempo, tanta práctica, le llegaba un paciente y decía, es que yo creo que lo que tiene es borrelia, por ejemplo, y se daba cuenta que sí, que efectivamente era borrelia, o traía algo en el esternón y salía el punto de esternón. Entonces, empezó él a practicarlo así, pero siempre corroboramos con el imán negativo para que podamos observar el acortamiento del pie derecho. Si no hay acortamiento del pie derecho, no hay campo energético. Si no hay ese campo de energía, no hay microbio. No hay microbio. Ese es la base del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, empezamos poniendo físicamente el imán, después de que nosotros tenemos cierta cantidad de horas haciéndolo, esto se da en forma espontánea. Entonces, ya podemos poco a poquito ir checando si es mental, pero siempre, hasta la fecha, corroboramos poniendo el imán negativo para que haya el acortamiento.